Música Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro programa Más que Palabras donde analizamos toda la información a nivel provincial, a nivel de las diferentes comarcas de nuestro territorio a través de diferentes entrevistas institucionales, sociales y también culturales En esta ocasión hablamos acerca de la organización de la Fundación ONCE de la mano del director de la ONCE en Huelva, de Francisco García Francisco, muy buenas noches y bienvenido a nuestro plato de Más que Palabras de manera telemática Buenas noches, este también Bueno Francisco, si te parece comenzamos en primer lugar conociendo un poquito la labor de la ONCE ¿Cómo nace la ONCE y cuál es su misión principal? Bueno, pues como todos sabéis la ONCE lleva muchos años realizando su labor social aquí en nuestro país Somos únicos en el mundo Comenzamos nuestra labor en el año 38 Por lo tanto este año vamos a cumplir 83 años El 13 de diciembre que es el día de Santa Lucía Es nuestro cumpleaños Y bueno pues esto surgió a través de un movimiento De personas que tenían discapacidad visual en aquella época De querer unificar todas las asociaciones De personas ciegas que existían en aquella época Y formaron a nivel nacional Tuvimos la gran suerte de que fue así Y desde entonces pues existe lo que ahora es la Organización Nacional de Ciegos Españoles Dijo que la ONCE presta bueno pues diferentes servicios a la población A la población con alguna discapacidad visual ¿Cuáles son algunos de los más destacables? Pues mira, como bien saben nosotros La misión nuestra de la ONCE es prestar servicios sociales Sobre todo orientados a la autonomía Y a la accesibilidad universal De cualquier persona que tenga una discapacidad visual Ya sea la ceguera total O la discapacidad parcial, ¿no? Visual parcial De entre ellos Bueno tenemos muchos servicios Pero orientados a conseguir esa autonomía Pues tenemos El servicio estrella de la ONCE es el de rehabilitación Lo que nosotros pretendemos cuando una persona llega por primera vez a la ONCE Con una discapacidad visual Es enseñarle a vivir dentro de esa nueva realidad Por ejemplo, pues le enseñamos a lo que es la movilidad por el espacio Por el entorno, por la ciudad, por el pueblo, por tu casa El poder cocinar, hacer tareas de la vida diaria ¿Para qué? Pues para poder integrarse en una sociedad En la que ya existíamos Cuando no teníamos ese problema de discapacidad visual O si nacemos con él Poder hacer una vida lo más normal posible Desde pequeñitos Cuando vienen aquí los niños Pues tenemos lo que es la educación temprana Atención educativa En fin Atención al empleo Tenemos también animación y deporte Y bueno Últimamente El servicio que más Está Digamos Teniendo más éxito dentro de los afiliados de la ONCE El servicio de voluntariado Que ya desde aquí vosotros Habéis tenido la experiencia Con algunos compañeros de aquí de la ONCE Pues efectivamente Hemos podido en estos últimos meses Charlar con varias de las personas Que se encargan de esa labor De ese departamento de voluntariado de la ONCE Francisco ¿Cómo valoras en este sentido La consecución de los objetivos Dentro de este ámbito Dentro del ámbito del voluntariado? Pues mira El voluntariado Sinceramente Como te digo El servicio más nuevo Que tenemos en la ONCE Y está siendo Bastante bien acogido Dentro de las personas afiliadas a la ONCE Incluso De las personas que se prestan como voluntarios En nuestra institución Como hicieron los compañeros anteriormente Pues yo animo a cualquier persona Que quiera ser voluntario en la ONCE Pues que se acerque aquí A nuestra instalación en Huelva Y informamos gratuitamente Este servicio Pues con decirte Debido a la pandemia del COVID Pues se ha incrementado Pues en 200% Sobre todo porque hemos tenido que Prestar ayudas A personas Sobre todo en el confinamiento En los tres meses de confinamiento Prestar ayuda a personas Que no podían salir De sus casas Para buscar Medicamentos O para ayudarles a hacer la compra Porque son personas Que a lo mejor viven solas O no tienen Otras personas Que le puedan ayudar Entonces dentro de ese tipo de ayuda Presencial Pues la hemos también Ampliada Con lo que es el voluntariado telefónico Hemos hecho Más de 4.500 llamadas En todo lo que llevamos de pandemia En lo que llamamos Voluntariado telefónico Para hacer Un acompañamiento A esas personas Que se encuentran Por ejemplo Un poco solas En casa Y que por el miedo De salir a la calle Y que se puedan Contagiar Pues ahí hemos estado Nosotros Y seguimos estando Para acompañarles En este sentido Y que por lo menos Los días No se hagan tan pesados Francisco Y ahora que Mencionas Esa crisis sanitaria Como no podía ser De otra manera Y dadas las circunstancias Actuales Además de afectar A ese departamento De voluntariado ¿A qué más A qué más partes Ha afectado dentro De la organización De la ONCE Esta crisis sanitaria ¿Cómo lo habéis vivido Vosotros? Hombre Principalmente Nos ha afectado En el En el La principal Actividad de ingreso De la ONCE Que como todos Conocemos Pues la ONCE Se financia Con los productos De juego solidario De De Que venden Nuestros Agentes vendedores ¿No? Que nosotros Le denominamos El mensajero De la ilusión ¿No? O sea Son personas Que trabajadores Nuestros Que están en la calle Que durante tres meses Por primera vez En la historia De la ONCE Pues no pudieron salir A la calle Pues a repartir ilusión Pero tampoco A recoger Esa solidaridad De la ciudadanía Onubense Para que nosotros Pues la podamos Investir En los servicios sociales Estos algunos Que yo os he comentado Hace un ratito Entonces ¿Qué es lo que pasa? Porque Pues bueno A pesar de 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 Nosotros No hemos dejado De prestar Los servicios sociales Como este Comentado antes En los tres Meses de Confinamiento Hemos seguido Teletrabajando Desde casa En colaboración Con los voluntarios Hemos seguido Prestando Los servicios sociales A nuestros Afiliados Onubenses Para que Para que No estuviesen Solos Y desamparados Entonces Claro Como todos Nos hemos tenido Para adaptar Y imagínate En el ámbito Educativo Adaptarse Los maestros De la ONCE Estar en continuo Contacto Con los niños Que estaban En casa Con sus padres O sea Ha sido todo Un reto De que Yo Como el director De la ONCE De Huelva Me siento Orgulloso De todos Los compañeros De la ONCE De todo el esfuerzo Que hemos hecho Para que Al final Pareciese Que no había Nada No había Contagio O sea Coronavirus No estamos en pandemia Francisco Por otra parte Es cierto Que desde la formación De la ONCE Desde que esta organización Se fundara Los tiempos Han ido cambiando Y han ido avanzando Muchísimo De ahí la implantación De las nuevas Tecnologías Eso sí Seguro que Muchos no conocen Aquellas nuevas Tecnologías Cómo se han ido Adaptando además Para las personas Ciegas Háblanos un poquito Más acerca De este aspecto De esas nuevas Tecnologías Adaptadas a las Personas ciegas Y cómo vosotros Desde la ONCE Trabajáis Para que Bueno Adaptarlas A la vida diaria De todas esas personas De todos los usuarios Pues mira Uno de los otros Servicios sociales Que prestamos Es el acceso A las nuevas Tecnologías Nosotros le llamamos Ciflotecnología Porque Ciflo Significa en griego Ciego Y tecnología Pues Tecnología Entonces La tecnología Es adaptada A personas Con problema visual Realmente Desde hace Pues 20 años 25 Pues Las nuevas Tecnologías Empezó a cambiar Empezaron a cambiar Empezaron a aparecer Cosas que antes No existían Me refiero A lo que es el mundo En el que vivimos Y eso también Nos ha beneficiado También a las personas Con discapacidad Visual Y con otro tipo De discapacidad Desde que aparecieron Los smartphones Por allá En el 2007 También Pensaron en las personas Con discapacidad Y adaptaron Los teléfonos Smartphone A todas las dificultades Y los ordenadores También Entonces ¿Qué es lo que pasa? Pues que De ese tiempo Hacia aquí Pues bueno La evolución Era mayor Pero era muy lenta Pero Aquí sí podemos decir Gracias a la pandemia Porque la pandemia Bueno Trae cosas malas Pero también Trae cosas buenas Y De entre esas cosas buenas Trae Que la Nuestra novia Ha evolucionado En un año Casi tan rápido Como en 20 O sea Han aparecido cosas En nuestras vidas Como videoconferencias Que quizás Antes La conocían Pocas personas Y hoy día Prácticamente Todo el mundo Lo utiliza Para nosotros Claro Pues ha sido también Un reto El tener que enseñar A todas las personas Que todavía estamos en ello En personas Sobre todo Mayores De 60 años Que se supone Que son las personas Que más dificultades Tienen para el acceso A la nueva tecnología Pues poder enseñar A coger un teléfono móvil Y poder hacer Una videollamada Y hacer actividades online Nos hemos adaptado Nosotros Actividades presenciales Pues todavía No las podemos hacer Como antes Entonces Nos tenemos que adaptar Y tenemos que hacer Actividades Talleres de animación Online Adaptadas Pues a estos momentos Porque no nos queda otra Entonces Pues qué pasa Porque tenemos que ahora Enseñarles a todo el mundo A cómo se entran A las videollamadas A las configuraciones Que te puedas poner Tu nombre Tu perfil O sea Es un nuevo mundo Que no nos imaginábamos Hace un año y medio Que hace ya que entró Esto de la pandemia Que esto hoy día Iba a existir Entonces Pues como todo el mundo También nosotros Estamos en ese barco De la adaptación Y hombre Si esta pandemia Nos llega a pillar Hace 40 años Pues no estaríamos hablando De lo mismo Porque la astrología Hace 40 años Es lo que ahora Entonces Ahí también nos ha ayudado Bastante Así que Pues bueno Pues dentro de lo posible Pues nos tenemos que adaptar A No tocar Porque O si tocas Te tienes que echar gel Hidroalcohólico Entonces Pues han surgido Muchas aplicaciones Herramientas Que a través De códigos QR Y otros formatos Pues podemos Leer cartas De restaurante Pues por internet No sé Pongo ejemplo O sea Cómo ha cambiado En un año y medio La vida En torno A las nuevas tecnologías Bueno Hemos hecho el balance De la parte Que toca De la crisis sanitaria De esas nuevas tecnologías Y su implantación En la organización Francisco ¿Qué balance hacéis De la actividad social Y económica Del grupo De la ONCE En la provincia Durante el último ejercicio? Pues mira Precisamente Mañana Bueno Por la mañana Hacemos La presentación De un informe De valor compartible De la ONCE Bueno Del grupo social ONCE Que como bien sabéis Pues En este grupo social Pertenece Lo que es la ONCE Y L'Union Y Fundación ONCE Lo que es la ONCE Hemos incrementado Un 1% Con respecto Al año anterior Las prestaciones De servicios sociales O sea Imaginaros Que en un año En el que nosotros Hemos perdido El ingreso Un 27% menos Con respecto A 2019 Pues Hemos dado Un 1% más De ingresos Para Destinados A servicios sociales Eso es un dato Muy interesante Ten en cuenta Que seguimos Contratando A gente 93 personas En toda la provincia De Huelva Y hemos hecho 22 contratos Indefinidos Eso es Muy destacable Porque No todas Las empresas O instituciones Pueden decir lo mismo En un año tan complejo Como el año pasado En el que Bueno Pues Por culpa De la pandemia Del COVID Pues Muchas empresas Han tenido que echar El cierre Pero bueno Nosotros Seguimos ahí Gracias a la solidaridad De la ciudadanía Española Y onovense Que se sigue Volcando Con las personas Con más vulnerables En este sentido Las personas Con discapacidad Francisco Precisamente Llega muy poquito Tiempo Como director De la ONCE En Huelva ¿Qué balance Y ahora que hablamos De balance Haces de tu experiencia En esta organización En nuestra provincia? Hombre El balance Siempre es positivo En el poder trabajar Para que otros compañeros Ya sea Porque consigan Un puesto de trabajo O Cualquier persona Que viene Por primera vez A la ONCE Y con un problema Visual Y no conoce A la ONCE Y empezamos A enseñarle A ser más autónomo Pues es una sensación Bastante gratificante Porque al fin y al cabo Pues todos Que pertenecemos Al grupo social ONCE Trabajamos Para eso Para ayudar De algún modo A otra persona Un vendedor De los productos De juego Del cupón Típico Nuestro Y de otros productos Responsables Pues también Está ayudando A la sociedad Cuando le dan Un premio Y oye Le hace Más fácil Pues su vida En ese momento Entonces Es un trabajo Una labor Que hacemos Para toda la ciudadanía Que cualquier ciudadano Que tenga una discapacidad Puede Venir A nuestro grupo social A pedir empleo O a que la acojamos Y que le podamos rehabilitar En el tema visual Entonces Es un trabajo Bastante gratificante Y bueno Aquí en Huelva Llevo desde octubre Llevo ya nueve meses Pero en realidad Llevo cinco años y medio Porque aunque yo Soy onubense Soy de Rocioná del Condado He estado antes Cinco años En Fuengirola De director En Fuengirola En Málaga Pues Francisco Nos alegra Haberte Tenido con nosotros Esta noche Aquí en Más TV Huelva Nos alegra también Esa positividad Que arrojas En cada una De tus palabras Así que muchísimas gracias Por acompañarnos A vosotros Y por la invitación Y nada Para lo que necesitéis Aquí siempre estaremos Nosotros nos despedimos Ya de nuestro programa Más que palabras Del día De hoy Como siempre Les emplazamos A que continúen Visualizando nuestra Programación Aquí en Más TV Huelva Y les recordamos Que toda la información De actualidad La encontrarán Aquí en Más TV Huelva Y también en Onuba Actual Noticias Más TV Más TV Más TV Más TV Más TV